¿Cuál es tu propia productora y tu propia compositora? Sí, bueno, la mayor parte de las canciones de producción son nuestras y bueno, no faltó, ¿no? Cuando se les resultó la oportunidad no duraron en llamarme y por lo que también en YouTube tenemos las canciones que están colgadas en YouTube y bueno, eso fue quizás en donde tuve la oportunidad Ahí también tenemos las canciones que tenemos colocadas ahí con cuatro de los tropas, con los dos monedas Acá tienes tú de producciones, tradiciones, orgullos, amor, corazón, volúmenes, infancia, qué linda flor, bueno, es de Tomás Pacheco, el otro día estuvo por acá, ¿cómo se llama? Urúna, ¿no? Las canciones donde dicen... Plázaros de amor, una vez más, no sufra el corazón, mala suerte, la que tengo yo cuando dicen tu amor, compraré sin ti... A mí cántanos, ¿cuál? Cántanos algo, por favor... Ahí está, el banco musical... ¿Tus tradiciones? ¿Tus tradiciones? ¿Tus tradiciones? ¿De Stephen Cárdenas? ¿De Stephen Cárdenas? ¿De Stephen Cárdenas es mi... ¿Ah, su esposo? Sí, la que maría... Sí, la que maría... Y eres el que ha compuesto la canción... A ver, a ver... ¿Ya compuesto? A ver, acá no hay un papel de tu pata que grita... ¡Sí, sí, 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 sí! No, 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 no... Pero, no, no, no... No, no, no... ¿Qué más es tu pata que no puedo? No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¡No, no! Tu mentiré soy de tu relación... ¿Vale a ver qué va bien? A ver, qué va bien... Tu mentiré soy de tu borrow... A ver... ¡Ah, blanquillo tiene el dedo! Ya no vuelvo a querer... Ya no vuelvo a mirar, a ver... No me ilusionaré, no me enamoraré De un aplauso, de un aplauso, de un aplauso ¡Aplausos para la Báfrica! ¡Aplausos para la Báfrica! ¡Bravo! ¡Qué bien, ya! ¿Y cómo, cómo es que...? ¿Ya te haces ahí? ¡Ah, ya sí! ¿Cómo es que ibas tú a cantar? No sé, pero ustedes son músicos cómodos de la Báfrica y yo, una ronda de la Báfrica y tu voz, ¿no? ¡Bonito! ¡Corto! ¡Bonito! ¡Ay, tú eres bien chiquitita! ¿Tú sabes que sale la voz? ¡Ahí está! ¡Pues no dicen el sasco pequeño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Bueno, actualmente, ¿dónde estás presentando? ¿Dónde estás presentando? ¿Dónde estás presentando? Para el sábado, estamos en Carapongo, Carabón y Carabón, y el domingo 13, estamos acá nomás, en la Plana Americana Norte, para el aniversario de una señora madera de los de la Báfrica. ¡Ahí está! ¡Muy raro! Nuestro número de contrato es el 989759619, por favor no me llanes antes de las 2 y después de las 4. ¡Claro! la nueva Unión Radio ¡Gracias!